El partido muy emocionante el que pudimos ver este fin de semana en la competición municipal cadete. Nos enfrentábamos por primera vez el Sanse A contra el Sanse B y la verdad es que es un partido para felicitar a los dos equipos porque fue un partido muy bueno con alternativas en los dos equipos, cambios de resultados constantes, buenos ataques, buenos saques, buenas recepciones y sobre todo mucha mucha atención a las chicas que ninguna dejaba votar un balón. Felicidades chicas, espero que sigáis bien con Dani y un saludo. Gracias por ver el video.